Fidel Lora, miembro y representante de un grupo de desempleados de Puerto de Río, manifestó que espera junto a sus compañeros que se cumpla con lo pactado, ya que las pocas fuentes de trabajo existentes en la localidad son ocupadas con personal que viene desde otros sectores. Aquello perjudica a la población local que se encuentra en la desocupación. Fidel Lora, miembro del grupo de desempleados del municipio de Puerto de Río. Fidel acaba de concluir una reunión muy importante con el alcalde municipal. ¿A qué se comprometió el alcalde de Los Porteños? Buenos días, de todas formas aquí salimos satisfactoriamente un poquito contentos porque ya hay un compromiso de la cual el alcalde se compromete a defender la parte de empleo de la gente de Puerto de Río. Porque es que siempre ya han llegado personas de otras partes a trabajar y Puerto de Río siempre se ha estado callado, callado siempre, todo el mundo llega, se recoge la platica, se la lleva para su pueblo y los de Puerto de Río quedamos viendo para arriba. Ahora no, ahora vamos a hacer, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacer cumplir una ley que es el derecho al primer empleo. Las empresas que lleguen a Puerto de Río, ¿qué deben de hacer? Buscar la parte de la alcaldía y siempre buscar la parte de empleabilidad que sea 100% la gente de Puerto de Río. Y a eso nos comprometimos hoy, gracias a Dios. ¿Cómo van a ser para vigilar que esos compromisos se cumplan? Pues sí, nosotros tenemos en estos momentos como voceros que somos nosotros, todos somos voceros, pero tenemos tres líderes que los tenemos nombrados y ellos son los que van a estar fiscalizando todo. También tenemos una oficina ubicada en la calle 10, carrera octava, en donde todas las personas de Puerto de Río le hacemos la invitación a que sigan acercándose, sigan apoyando esta causa porque eso es para todos. Un poco más temprano estaban ustedes un poco molestos mostrando su inconformidad. ¿Creen que ya con esta reunión de hoy se van a lograr los objetivos que ustedes se han planteado? Bueno, tenemos una fecha límite que es hasta el día miércoles, que es las reuniones que se van a hacer por medio de la alcaldía, que son reuniones con cada empresa, individuales. De ahí cuando ya se termine la última reunión, el alcalde se acaba de comprometer con nosotros que va a elaborar una reunión en conjunto con todas las empresas y donde se van ya a exponer lo que son las partes de compromisos y exigencias. Porque es que aquí no estamos pidiendo limosna, no, aquí estamos pidiendo el trabajo que sea para la gente de Berrío, nada de afuera. Y la gente que esté, que pronto la empresa pida y que no la tenga Berrío, pues hombre, obvio que sí tiene el derecho al trabajo, pero de resto, después de que aquí todos los profesionales que hay y tienen la negatividad del trabajo, vamos a trabajar todos. Luego de reunirse con asociaciones de desempleados, el alcalde de Puerto Berrío, Jaime Cañas, responsabilizó a varias empresas de los problemas sociales que están generando al no contratar mano de obra local. Hemos finalizado el día de hoy nuevamente una reunión con los desempleados de nuestra municipalidad. Ellos siguen exigiendo sus derechos que por ley les corresponde. La Administración y el Honorable Consejo Municipal, a través de los congresales delegados, siguen dándole la cara a estas personas para que entiendan que para nosotros es una prioridad también el tema de la ampliabilidad en el municipio, que los foráneos no sigan ocupando los puestos o las vacantes que tienen en la municipalidad. Ya hemos transcurrido, hemos avanzado ya casi 25 días de reuniones, nos quedan solamente dos pendientes, dos el día lunes con Isagen de 10 a 2 pm, con los CENSA a las 4 de la tarde. El día martes 19 tenemos la última con Montés, que es como la que está generando la gran expectativa, para posteriormente ya sacar las conclusiones finales y empezar ya a hacer las exigencias que por ley nos corresponda como Administración Municipal. El día jueves 21 o viernes 22 haremos una reunión masiva con todas las empresas para notificarles las determinaciones a las que ha llegado la Administración Municipal respecto al tema de la contratación de personal foráneo y que la prioridad sea para la gente de Puerto de Río, es nuestro sentir y a eso le vamos a apostar. Nosotros sabemos que estas personas están haciendo el ejercicio del legítimo derecho a reclamar, digamos, la forma en la que las empresas han venido contratando a la gente de afuera y la Administración los entiende y coayuda esta petición para que podamos sacar nuestro municipio adelante con el tema de la empleabilidad, que es lo que más los está afectando en este momento. La comunidad de desempleados no quiere que el SENA siga manejando la plataforma porque se sienten engañados de que ha venido siendo manipulada por parte de los funcionarios del SENA. Hoy vamos a reunirnos nuevamente con estos funcionarios para poder blindar de que realmente estas plataformas funcionen o de lo contrario nosotros como Alcaldía tomaremos la determinación de hacer uso debido a las herramientas legales. Alcalde, ¿algunas empresas le han faltado a Puerto Berrío en materia de empleo? Sí, según lo que se ha corroborado, la gran mayoría, nosotros podemos decir, y a mi criterio y a mi juicio, que hasta el momento Ismocol nos ha venido pasando el reporte en debida forma de las personas contratadas. Vemos que, digamos, eso se palpita solamente yendo a los restaurantes de la cantidad de personas foráneas que están en Puerto Berrío y nuestro clamor es que si ha venido ocurriendo, no vuelva a ocurrir de aquí en adelante.